El Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural Imbur ha proyectado cerrar el año 2015 con 11.000 viviendas nuevas y mejoradas entregadas en el marco de esa responsabilidad compartida entre gobierno y empresa privada, destituyendo de esa manera el derecho a una vivienda digna y segura a igual número de familias. 1.800 familias que visitan Imbur para conocer de forma clara, sencilla y fraterna cuáles son los mecanismos que nuestro buen gobierno del comandante Daniel facilita para optar a una vivienda digna y segura a través de todas las opciones que presenta mediante el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. A la vez, 1.050 trámites facilitados en articulación interinstitucional con las instituciones rectoras de cada uno de los servicios que se brindan a la familia, sea en ACAL, sea en INDEDER, el INIFON en coordinación con los gobiernos locales, las alcaldías del Poder Ciudadano, el SINAPRED, ENATREL, Marena, DGI y los registros de la propiedad de inmuebles a nivel nacional. Informarle a la familia que en total vamos a estar finalizando entre octubre al mes de diciembre 6.072 soluciones en ese esfuerzo compartido, gobierno, alcaldía y sector privado con una generación de empleo de 18.194 empleos directos e indirectos. Las autoridades del INBUR están trabajando en la planificación de los proyectos habitacionales que serán ejecutados durante el 2016, los que se continuarán llevando a cabo en ese esfuerzo compartido con las municipalidades y las entidades financieras para la disponibilidad de crédito hipotecario.